Javier Tarazona, dirigente de COPEI, director general de la Fundación Redes, destacó que una de las irregularidades más alarmantes fue el uso excesivo del voto asistido por parte de miembros de grupos irregulares. Nos han manifestado en Naranjales como la guerrilla entró al centro de votación, ni siquiera al centro, entró al paraban y escogió por la persona, o sea, escogen por la persona, porque el voto asistido finalmente es ese. O sea, sí, por supuesto, miembro de la guerrilla colombiana. Asimismo, denunció el traslado de reos del Centro Penitenciario de Occidente a distintos centros electorales de la capital tachirense, situación que considera muy grave, ya que en los centros de reclusión existen centros itinerantes de votación. El caso específico del traslado de tres bucetas, tres bucetas con reclusos del Centro Penitenciario de Occidente. Estos reclusos votaron en Santa Ana y luego los llevaron a toda una cantidad de centros, en San Cristóbal, a que participaran de este proceso electoral. Tenemos los videos, el registro fotográfico para presentarlo en las próximas horas al Ministerio Público. También señaló la violación de derechos humanos a través de la intimidación producto de la activación de puntos rojos para ejercer control sobre la intención del voto. Ciertamente se está violentando el derecho a la libertad, el derecho a elegir, incluso el derecho a la vida, porque mucha gente termina intimidada, intimidada en que no puedo elegir lo que yo quiero porque me van a matar, porque no me van a dar comida, porque me van a negar la posibilidad de tener gas en mi casa, porque me van a negar la posibilidad de tener un servicio público en mi casa. Finalmente reiteró el llamado a tomar las calles de manera pacífica. En Táchira, Diana Kuznir.